¡Hola a todos! Estamos en Pokémon Añil y vamos a continuar. Habíamos llegado a esta ciudad o pueblo, que no sé muy bien cómo se llama la verdad. No sé cómo se llama, ¿no? Y bueno, aquí capturamos algunos Pokémon que nos faltaban. El Pokeradad nos indicaba que había unos pocos. Estaba Grimmer, capturamos a Grimmer. Nos falta Remoran o Remorite. ¿Cómo se llamaba, tío? ¿Remoran? No sé. Y hasta que yo deduzco que se captura pescando, ¿vale? Entonces tiene que haber algún lago en algún sitio. Cuando termino de hacer deporte estoy tan pegajosa que parezco un Grimmer. Por cierto, ¿sabías que los Grimmer se originan a partir del lodo depositado en el fondo del mar? Estaría guay que realmente hubiese un tío que se centrasen a hacer que todo el lore de Pokémon tuviera sentido. Porque, ¿cómo coño haces que algo se genere así? O sea, los tipos, los ataques, no sé. Que fuera en el universo que tuviera un sentido como muy físico, muy real, muy de causa-efecto, ¿sabes? Estaría guay. Pero nunca va a suceder porque no tiene ningún sentido y todo se contradice. Cerca de Armin los barcos vienen y van. Todos los días ves caras nuevas y exóticas en todas partes del mundo. Ah, es Ciudad Carmín esto. En esta playa puedes encontrar una buena variedad de Pokémon. Tipo, ¡oh! La diferencia con otras playas más desoladas como la ciudad de Fucsia, en la que solo encuentras Tentacool. Hostia, el Tentacool, tío. También tengo... Hostia, pues puede que me pille un Tentacool de Pokémon, ¿eh? ¿De tipo agua? Porque está guapo, tío. Es defensivo especial. Ah, es que es defensivo especial. Tampoco es que sea la gran cosa, tío. No sé. ¿Esto es un gimnasio? ¿De qué tipo es? ¿Es el eléctrico? ¿Esta es la ciudad de...? Ah, claro, porque está el puerto y está el barco y tal. ¡Oh, joder, qué cambiada esta ciudad! Para usar contra Surge, te consejo que intentes conseguir un buen Pokémon tipo Tierra. Para maximizar tus... maximizar tus posibilidades. Vaya, he pescado un objeto interesante. ¿Lo quieres? Que es que había el concha. Parece que algún tipo de recuerdo a quien pertenecía. ¿Esto qué coño era esto? Que es que había el concha. Esto era algo de que si pegas, se va. Esto es un poco mierda, pero bueno, podemos dárselo... A este que tiene poca vida, por ejemplo. Drillburt tiene que ser clave en esta batalla, ¿eh? Ahora que lo pienso. Así que vamos a dejar... vamos a dar a este. Coño, tengo una pepita. Hay que vender la pepita. Vamos a capturar al Pokémon que nos faltaba, que creo que era Remoran. No, tío, pues no, caravana. Vale. Este tampoco es mal Pokémon. Sí, tenemos la Mega. Pero como no la vamos a tener, pues... Vamos pasando. ¡Joder! Los golpes críticos, tío. Vamos a cambiar, vamos a poner... Al Shaishaun. Va a salir siempre este, o sea, no nos esperéis bien cosa. Vale, creo que no me voy a matar, ¿verdad? Me cago en la puta. ¡Me cago en la puta! ¿Cómo hago para no matarlo? Mofferte estático, el bicho este. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora lo consigo. Esta es la mía. Esta es la buena. Venga, cabarana. Cabarana. No se llama Carvana, se llama cabarana. Hostia, es que es débil de cojones este cabrón. Mirad lo que le he quitado con un ataque de mierda. No tiene nada de vida. Bueno, de... Nada. Hostia, podría usar esta. Pero este es un mierda. Este con una Poké Ball debería capturarlo bien, eh. No creo que me haga falta una especial, ¿veis? Para estos bichos. La mía, la mía ball la puedo usar para alguno más, más difícil de capturar. Y ya, sin más. No. Vale. Ahora iremos al gimnasio este, ¿vale? Un segundín. Vamos a... Quiero hablar con todos y entrar en todas las casas. Para gumiar lo que pueda. Estoy buscando un Spearow. ¿Lo cambiarías por un Farfetch? Tengo un Spearow, de hecho, ¿verdad? Este es un Pokémon bastante raro. Hostia, tío. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vaya, sí, ya tengo esto hecho. Ah, no, espera. Un Spearow. ¿Un Spearow? No, no. Taino, Swillow. No, coño. ¿Cuál era? ¿Un Spearow? ¿Cómo era un Spearow? Uah, estoy con ciertas dudas. Spearow, Spearow. Me suena mucho, tío. Bueno, da igual, no... Da igual. Ya lo veremos. Spearow, espérate. Déjame buscarlo. Spearow. Ah, coño. Sí, joder. Spearow. Antes de... Antes de que vea la imagen, me he acordado. Spearow, tío. Spearow y... Y Fearow, ¿no? Fearow, de miedo. El pajarraco ese. De primera generación. O sea, un clásico. ¿Tú te fans Pokémon? Uy, si tú entras en una casa y hay un bicho de estos así, puesto en esta pose, ya puedes huir. El Pokémon favorito de nuestro presidente es el... Es un Rápidas. Lo tiene muy mimado y con sentido. ¿De dónde está? Ni siquiera lo ha sacado fuera. ¿Te gustaría que te hablara de mi Pokémon favorito Rápidas? Tengo que decirle que sí, ¿no? Mi Rápidas se llama Llamita. Joder. Es dulce, cariñosa, achuchable. Cuando la abraza, sueltan unos pequeños gemiguitos de lo más cutis. En invierno siempre duermo con ella y me da calidez tanto físicamente como en el corazón. Esto es un poco... Bueno. Bueno. He de ser heredado a mis tres hijos porque quiero entregar a todas mis propiedades a ella como herencia cuando muera. Eso incluye ese edificio y todas las vidas humanas que hay dentro de él. Joder, qué mal rollo, ¿no? Realmente da mal rollo. Cuidado. Incluso me he tatuado a Llamita en distintas partes del cuerpo. Mira, aquí, aquí también. Aquí, sí. Vaya, creo que he tatuado demasiado. Es que cuando me preguntan por Llamita, no paro. Toma esto por escucharme. Hostia, un puro bici. ¿Qué dices? Es un ricacho, ¿no? Y le basta para dármelo. Ay, sí. Dísemelo. Dísemelo. Este. Joder, pues que evolucioné de una vez. Con felicidad evoluciona este bicho. Cuando ves una cola de un Pikachu, ¿no te dan ganas de tocarla? Sí. A menudo veo colas de Pikachus. Me entran muchas ganas de tocarlas. ¿Tú eres más de Crowley, el Pokémon perrito, o de Mew? Mew, 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 Mew. El Pokémon gatito. ¿Para qué elegir si puedes tener los dos? Son Pokémon bastante comunes. ¿Para qué hablas, señora? Creo que los Pokémon son buenos de forma natural, pero se pueden volver malos si los utilizas en entrenamiento. Ah, un entrenador malvado. Los Pokémon son puros. Entonces, si tú les haces hacer maldades, harán el mal. Son naturales y también compiten entre ellos, porque la naturaleza es salvaje. Entonces, no son ni buenos ni malos, son especiales. Estoy sorprendido con un pequeño negocio de MTs. Las impuestos de regiones más baratas y las revendo a mayor precio. Tengo una bastante buena. ¿Me la comprarías por dos mil? Hostia. Hostia, porque guardo son muchos cuartos. A ver, nos puede timar, pero puede ser algo bueno. A ver, va. ¿Bolocao? Está bien, vale. Para ir tirando. ¿Tiene más? No. Vale. No sé cuánta pasta tenía. De hecho, me lo pone, ¿no? Abajo. No me salía abajo la pasta que tenía. Ahora sí. Un cemiel. Tengo bastante pasta, sí. Muy bien. Es un barco de alta categoría. Una de las mejores obras de ingeniería naval que he presenciado. ¿Dónde está, pero, el barco? No estaba aquí. Hostia, un Shunflora. Hay gente perversa que se dedica a robar Pokémon para venderlos a un alto precio como el Team Rocket. Y si ven que esos Pokémon no sirven, se deshacen de ellos. Me ponen enfermos muy... Hijos de puta. Ay, no, no quería pulsar, perdón. Comparto tu ira, señor, pero no quería... Ah, esta es la casa de las bicis. Coño. Vale. Pero, ¿cómo consigo... ¿Cómo compro la bici? Aquí entré, ¿verdad? Este... Esto lo vi en el último episodio. Aquí no había nada, creo. Solo esta zona. Sí, no había nada más. Tío, no puedo entrar. Luchó en la guerra con una región lejana del otro lado del mar. Siempre dice que los jóvenes deberíamos apreciar más estos tiempos de paz. Ahí tiene razón ese señor. Está bien, está bien. Ah, es aquí. ¿Has estado en el túnel de Iglet? A través de esas escenas de kilómetros bajo el suelo. Pero lo visto, los Iglet tienen galerías como esas por todo el mundo. Ahí obtienes un Pokémon decente para luchar contra el sergento este, que es Iglet. Bueno, decente. A ver. A ver, rápido y fuerte, así que sí, es decente. Pero es de papel. Pero bueno, es decente. Vale, vámonos a luchar, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Drillbur, eres mi... Mi picho. Te necesito. Ah, no, coño, que no puedo entrar. Por eso estoy... Soy tontísimo, tío. Por eso está en la puerta, joder. Quería tomarse unas merecidas vacaciones. Vale, pues tenemos que ir a por el... A por el barco. No tenemos de otra. Vamos a... Eh... Curar. No sé si me hace falta. Mira cómo mueve las paticas del bicho este. Míralo. Qué inquieto, tú. El topo este. Uy. Vale. Vámonos al ISMary. O al SSMary. Qué rabia de las piscis. El ISMary es un crucero que llega a Ciudad Carmina una vez al año. Y justo es hoy. El mar. Qué secretos por descubrir guardará todavía este bastonienzo azul. Vamos a ver. Creo que tienes un ticket barco. Adelante, pasa. Vámonos. A ver. Por curiosidad. Ah, no hay nada, ¿no? Último. Ah, tío. Sería buenísimo. Ah, no hay Pokémon aquí. Yo pondría uno, yo qué sé. Para capturar aquí. Oh, míralos. Tú también, Marabi. ¿Cómo es que los tres hemos acabado en el SSM? Menuda casualidad. Igual hay un ticket barco en una tombola de Ciudad Celeste. La verdad es que tuve mucha suerte. Y tú, Agnil, no pareces la clase de persona que participa en sorteos. Simplemente he comprado un ticket, claro. La familia Aok tiene dinero, ¿sabéis? Que mi abuelo es famoso y todo eso. Ya me han mandado por escuchar a un viejo. Ya ves tú. Este es francés. No, este es un recluta de... De hecho, lo pone, recluta a Rocket. ¿Ese tío no era del Team Rocket? ¿Están aquí? Madre mía. Van a poner una bomba en el barco. El Team Rocket, ¿eh? Por fin me los cruzo. Voy a derrotarles y a enseñarles quién manda aquí. Ay, no. ¿Por qué tenemos tan mala suerte? A ver tú. Tu camarote está en este pasillo. Lo hemos dispuesto todo para que puedas descansar cuando quieras. Este pasillo... Ah, vale. No es este. ¡Ultrabodo, eh! La primera. Tiene que pelear. Oye, qué impertenencia. ¿Cómo te haces vas a entrar aquí? Es verdad, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! No puedo hacerle mucho. ¡Oh! ¡Oh! Bye, bye. Este bicho ahora es bestia. Es bestia. ¡Un chansi! ¿Qué? Tía. Por lo menos mal. No sé, me da mucho miedo el chansi ya, ¿eh? Cuando veo, me entra el terror, tío. En competitivo es durísimo si no tienes nada físico, ¿eh? Y aún así a veces cuesta también. O sea, que... Joder. No, no, no. Me voy a cortar antes basura. No, no, no. No, 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 no. Vale. ¡Hostia, miradlo! Pitufo está evolucionando, tú. A la tercera. A su tercera. Super Saiyajin, miradlo. Lanza rayos también como dos Saiyajin. Necesitades. Tu Pitufo ha evolucionado a Powmod. Este ahora es el Pokémon más tocho que tenemos, ¿eh? 67 de ataque. ¡Qué asco! 63 de velocidad. Y tiene... Nos puede ir bien también para hacer cambios en el gimnasio de... Este de eléctrico, ¿eh? Este bicho. Muy bien. Muy bien. ¡Au! Voy a... Vale. Es este, pues, ¿no? Anda, mira. Tengo que salir a echarle un rato... Ah, mira que bien. Sí, sí, sí. Realmente no vale la pena, pero... Dicen que ha embarcado un científico... Ha embarcado en un científico muy prestigioso. Colaboró con el profesor Oag durante años. No te he visto en la fiesta de inauguración del crucero. ¿Dónde estabas? Esta es una ligona, ¿no? Ah, es una fotógrafa. ¡Hombre! Nos viene bien. Este es un poco mierda, pero cuando evolucione... Va a mejorar bastante. ¿Veis la concha esa? La concha. La concha da poder. Mira, mira. Ahí no agarra, ahora tengo que hacer el... El de la temblor. Ah, tío, con esta. Tío, pues quería entrenarme, lo de puta. ¿Falta uno? Sí. ¡Oh, tiene...! ¡Joder, tío! Todo el mundo tiene el baba y... Y asco. No, no, no. Da igual, otro más y ya muere. Mientras no... Mientras no me haga retroceder... Este tío podía hacer retroceder con el pisotón... Pero no lo ha hecho antes. Y no me ha hecho pisotón ahora, así que perfecto. ¡Vivir! No me hace falta, quiero ir aquí. Me ocurre un momento. De hecho, tengo dos poké detrás, todos esos. Y así ya... Ya voy listo. Si las ventanas no estuvieran tan altas, ¿podría ver el paisaje? Tal vez yo debería crecer un poco. Ya que cabrones, eh. Las ponen altas para que los niños no vean nada. No disfruten. Es solo para... Es para ser adulto este pensado láctico. Fue escogido en honor a la hija mayor del capitán del barco. Lo sabías. Que murió su momo, ¿no? Bueno, puede que no, eh. Hostia, cuánta gente. Espera, espera, no me gusta. Tanta gente no me gusta. Hoy un poco... Hoy tengo ansiedad grupal de esa. ¡Oh, y un ánfaros! Esperaba que tendremos buen tiempo y un marzo aquí los siguientes días. Este viaje será muy agradable. ¡Oh! ¡Toma! Alguna tenía que ser, a ver. Siempre hay cosas en las papeleras. Si viajo mucho por alta mar, tal vez algún día pueda ver con mis propios ojos el legendario Lugia. ¡Oh! Es que están todos los putos Pokémon, tío. Estoy flipando. Los marineros no vivimos anclados en el pasado. También tenemos Pokémon. Tendrá el ancla. ¡Hostia! ¡Hostia, me dicen tú! Me encanta este Pokémon, tío. Lástima que su evolución sea un truñaco porque es exactamente igual en diseño. Solo cambia que tiene la habilidad esa que es ultra poderoso. O sea, no sé. No me gusta. No me gusta nada. El concepto no me gusta a mí, personalmente. Que sí, que es lo del delfín, que salva a humanos, que es como un superhéroe... No, no me gusta. Yo pensaba que sería como un delfín más tocho, más guapo, eso sí que sé. Fuera agua... 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 Agua hada o alguna cosa así. Pero no. Todo se esfumó. Cuál lluvia... Marchita. Las flores... Pasado... La primavera. Pasado la primavera. ¿Qué dices, maravilla? Cuchillada. Por giro rápido, me vale. ¡Oh, revestimiento metálico! Esto se usará para evolucionar algún Pokémon, llevándolo y subiéndolo de nivel o alguna cosa así. En este pasillo se encuentran los camarotes de los marineros. Están cansados de tanto trabajar, pero aún así seguro que dudarán... No dudarán en retarte en un combate Pokémon. Hostia, aquí hay 25. A ver, ¿cuál era mi drill? Sí, sí. Me interesa porque tengo que entrenarlo a este. Los marineros en los combates los sentimos con paz en el agua. Pues, a ver, ¿cómo te vas a sentir tú? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Cómo te vas a sentir? Eh... Vamos a poner... Vamos a darle una oportunidad a Pitujo. ¡Qué burbuja! ¡Chispa! Debe de ser súper fuerte esta. ¡Octio de herida! ¡Chispa! ¡Uh! Ha resistido. ¡Hostia, Pupocañón! Su movimiento característico. Está guapo. ¡Bien! Ya está. Este supongo que sea normal, ¿no? Ah, no. No es ningún. No se escuchan ruidos en las plantas de arriba. Ah, no se escuchan ruidos en la planta de arriba. Espero que vaya todo bien. Hola, soy Don Prodigio. Puedo cambiarte a uno de los Pokémon por otro elevador similar. Ah, el tío este. No me interesa, tío. Tengo que acordarme de Don Prodigio. Porque cada vez sale por todas partes, tío. Y no... No hace falta que haga acá una vez. Macho. Vale, aquí podemos hacer batalla. Venga. Este no es muy fuerte. Y como yo tampoco soy... Nos valemos, nos valemos. Joder, cabrón. Este sigue... Sigue cambiarlo este. Uy, como... Hostia. Vale. Ay, no, tengo... Bueno, no es más efectivo chispa, ¿no? O no. Sí, hace más daño chispa por el start. No mucho, pero, eh. De diferencia, pero si lo hace más. Un pelín más. Paso tortazo. Bien. Me metí para capturar pokémons. Vale, ya he visto todo esto. Vaya, vaya. Ay, perdón. Me voy a curarnos otra vez. Vale, el capitán está arriba. Así que vamos a la zona de cocinas. A ver qué dice esta gente. Los juegos nos ayudan a cocinar y a mantener la cocina limpia. Menos mal que no exigen un suelo. ¿Que no exigen un suelo? Menos mal que no exigen un suelo. Ah, un sueldo. Hostia, un sueldo. ¿Cómo hacéis para mantener esto? O sea, hacéis que lamen los platos. Algunos de los pasajeros tienen un paladar muy selecto. Por eso tenemos que hacerles un menú personalizado. No solo tenemos que alimentar a los pasajeros, sino también al personal. Y te aseguro que los marineros hundidos necesitan muchas calorías. Ya, tío, están todos gordos. ¿Por qué? La variedad gastronómica del barco se ha reducido desde que Ganto se pasó 100% al veganismo. Hostia, aún recuerdo cuando todavía se conocían las colas Slowpoke. Yo era solo un niño, pero recuerdo que eran una delicia. Colas Slowpoke. Son todos veganos. Son todos, bueno, comen o dish ahora. O sea, han cambiado de especie y ya está, sin más. Uf, estamos muy atareados este año. Y queremos deslumbrar de verdad con todos los platos. ¿Qué hace esta sala? O sea, porque está aquí. Ah, vale, para esto, ¿no? Vale. Mira, obtienes la primera Bahía Cidueva. Que está bien porque es una Bahía que te permite... Es como un cura total. Te permite quitar los estados alterados. Oye, tú pareces fuerte y hasta tenienes dos medallas. ¿Por qué no te enfrentas a esos tontos del Team Rocket? Pues... Venga. Venga, porque me lo dices tú, ¿eh? Lo que pasa si ya está acordada hasta que el Team Rocket termine su trabajo. Eso lo veremos, Team Rocket. Tiene levitación este cabrón, así que no podemos hacerle mucho. Bueno, podemos pelear sin más. No hace falta... Todo el rato siempre busco hacer el máximo efectivo, pero no hace falta. Hostia. Uy, casi me he venido. ¿Qué hablas? Me mata. Me mata seguro. ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios, Dios! Y se ha quedado negro, tú. Del susto. Se ha quedado negro. Se ha quedado negro. Vale, este... El Pokémon este es una mierda. Literalmente. Así que vamos a sacar... A un pájaro. Las mierdas. Las basuras. Apetece... Quemarlas. Así que venga. Resley de vida. Travis. ¿Quito más con golpe aéreo? No sé ni por qué no lo hago, tío. No sé, me gusta la animación esta. Pero quita más, sin más. Que no sé por qué no. Estás tonto, maravito. ¿Y aquí? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos aquí? Oh, una señora. ¿Qué clase de personal incompetente deja entrar al Team Rocket? Pienso de pedirles la hoja de reclamaciones. Oh, restaurar todo ya. ¿Qué dices? Déjame entrar antes. Oh. A ver si me voy a embarcar un barco en el que se cuiden criminales. A mi padre se va a enterar. Ah. Ah. Mi padre se va a enterar de eso. Proto nos haremos con el control de la región de canto. Y luego seguirán más, ¿no? Más regiones. Esa es su idea. Hostia, que estaba un toque. Wow. No, vamos a entrenarlo pasivamente. No, no puedo. Sí, 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 sí. Tendría bug. ¿Qué pereza siempre estos del Team Rocket? Llevar pokémons. Pokémons de... Pokémons venenosos, tío. Qué asco. Ahí va. Chispito. Dios, ¿qué coño es esto? Ah. Este es el de... Hostia. Este no lo había visto mucho, ¿eh? Este es el de... Octava. Uno... Mira, el... Antes os he dicho... En este video, o en el anterior os he dicho... Mira, el Leopard es como una mierda, pero el típico siniestro de mierda de la quinta generación en ese caso. Pues este es lo mismo, pero de octava. Sí, sí, pero si te vas a morir... ¿De qué te va a servir subirte? Mira que especial... Bicho. Ah, tío. Ya ni me acordaba de este cabrón. Va, espérate. Vamos a curarnos. Ay, he pusado a ese. Perdón. Ahora sí. Coño. Se han spawnado. Dios, esta es una pro, ¿eh? Marrabi, entra en ese camarote y acaba con esa tipa. Nosotros nos desharemos de estos masillas. Masillas. Todo listo. Hoja. Hmm. Pero es que... Esos son criminales peligrosos. Nosotros somos niños. No me fastidies. Hombre, tiene toda razón, ¿eh? De hecho, un criminal de estos, antes de lanzar un Pokémon, lanza una cachiporra y la niña esta... Deja, dice, no rendimos. O sea que... Vamos a ver que tenemos Pokémon. Ya, ya. Ya me encargo yo. Anda. No, claro, es verdad. Pero con los Pokémon te echas el fuerte, ¿no? Porque, claro... Si te... Si vendes a su Pokémon, es como tu... Es como tu presa. Porque luego puedes hacerle un impactrueno al tío ese y le jodes vivo. O sea, es dar mucho poder a un niñato, ¿eh? Dejarle tener Pokémon. Esto va a ser. A ver, ¿qué está pasando aquí? A ver, ¿qué es lo que me interesa...? Aquí. Esto ya ha hecho lo que me interesaba. ¿Qué pasa? Atenea. Te lo preguntaré por última vez. Listilla. ¿Dónde está el documento con toda la información sobre el proyecto M? Nunca os lo diré. Está bien oculto. Lejos de vuestras manos. Estás jugando muy sucio. ¿No ves que nuestro jefe Giovanni... Giovanni... El otro hablaba francés. Porque este de repente... Bueno, este... Giovanni... El nombre es como italiano, pero no sé. Por tema mafias y tal. Pero... ¿Por qué antes era francés el otro? No sé. Fue uno de los principales inversores de aquel proyecto. ¿Sabes la cantidad de pasta que metió? Precisamente por eso. Aquel experimento fue un terrible fracaso. No dejaré que nadie más utilice esa información para hacer el mal. Y menos el Team Rocket. No me he pagado suficiente para estas cosas. ¿Eh? ¿Quién es este? Ah, tú eres la personalita que está causando dores de cabeza a mis subordinados. ¿No? Incluso derrotaste al inútil de Atlas. El pobre mamarracho. Tuve que llorarle al jefe para que no le degradara. Voy a enseñarte el auténtico poder devastador del Team Rocket. Venga, Atenea. Vale, Pokémon estruco, ¿no? Hijo de puta. Tío de puta. Tío de puta, un árbol. Ey, no es mala estrategia hasta que ha hecho, ¿eh? De ahí vuelta y luego intimidación. Está muy bien. Vale, a ver. ¿Cómo hacemos esto? Me va a hacer algo tipo veneno casi seguro. Así que una buena opción sería... Pitufo que va a morir rápido. Ah, pues no. Ahí va la hostia. Hostia, tío. En serio me he bajado de defensa. Poca defensa tengo y aún así me la bajas más. ¡Uf! Cuando usan hiperpociones y tú haces más o menos dos KO, dos hit KO de esos, ya ganas siempre. Da igual. Aunque usen una hiperpociona, han gastado el turno. Luego tú atacas, luego atacar y ya está. Porque tienes prioridad. Al ser tú más rápido. Vale, quietecito. Podría haber hecho... Bueno, no, porque ha sido crítico. Puedo que con chispa no hubiese matado. Vale, está paralizado. Perfecto. Tendrá bromista también, supongo. O puede que no, ¿eh? No sé. Weirdly pet. Vale. ¿Me obligas a usar esta criatura? Joder. Pero si Arbok era más fuerte que esta mierda. Vale. Me da igual. Que me lo mate. Voy a hacerle esto para que no sea tan rápido como yo. Pero... Mátamelo. Ah, mira. Se apaga. Está muy bien. ¿Socura? Todo negro tiene, mi cabrón. Vale. Vale. Ahora la cuestión es... ¿Lo mato con mi bicho, tío? ¿Con el topo o qué? Yo creo que no, ¿eh? Pero quiero que vea a este. Hostia. No creo que lo mate. A ver, por curiosidad. ¿Cuánto taque tiene este? Tío, 53, ¿eh? 70. Dos puntos más. Ah, me da juego. Me voy a curar un poco con el tumba rocas. Y estoy subiendo un nivel por encima, ¿sabes? Tampoco. Este tío no tiene mucho ataque. Hostia. Ni a vida. Ni a vida. Ahí. Uf. Toma ya. Vale. Creo que puedo vencer. Vamos. Sí. Buen adiós. Buenísimo. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Ya veo. Te gusta el rollito de impartir justicia, ¿eh? Puede que hayas subesaboreado. Joder, saboteado. Puede que hayas subesaboteado nuestros planes en este barco. Pero informaré a nuestro jefe sobre ti y te hará añicos. Algún día expandiremos nuestros poderes. Nuestro poder más allá del espacio exterior. ¡Ah! Capitán. Habéis sido muy valientes al plantal de cara al Team Rocket. Se nota que sois los alumnos del profesor OAC. Ni más ni menos. Algunos prodigio incluso. Al menos yo. Podéis quedaros con esto como agradecimiento. Ah, coño. Corte. Hostia, es verdad que te lo daba aquí esto. Artiguo de aventurero que os permitirá cortar pequeños arbustos. Vaya, muy amable. Pues mira, aquí quitan otra vez una MO, ¿veis? Pero entonces la MT de golpe roca, ¿para qué? Supongo que es un poco como teletransporte o cosas así. Que tienen su efecto, pero... O sea, más allá del ataque en sí. Tienen su efecto fuera de la barca. O escapar. ¿No? Pero que no son tan... No es tan importante. El Team Rocket se encuentra en este barco. Todos a sus puestos. Estoy listo para abatir al enemigo, Capitán. De la orden y entrar en combate. Que hasta relaja, hombre. No es necesario combatir. Estos jóvenes ya se han encargado de todo. Estoy hablando. Eso me pasa por echarme la siesta. Buen trabajo, entonces. Me has prestado un gran servicio a la patria. Mejor me vuelvo a mi gimnasio. Estos viajecitos en crucero no me hacen bien. Este modo porque creo que es el único líder de gimnasio que queda como claro que no es de aquí. Y que es como de otra región del mundo. Es como americano, parece, ¿no? Y está guay, tío. Qué líder tan patético. Que sea mi siguiente víctima en mi lista de victorias. Nosotros también deberíamos abandonar este barco. Estamos perdiendo el tiempo. Déjame registrar todo. Bien. ¡Oh! ¿Qué dice? ¿Restos? ¿Restos aquí? ¡Oh! Perfecto. ¡Oh! Aquí es donde estaba el Team Rocket. Aquí creo que no me has entrado. Habrá algo seguro. Ah, pues no. Ah, no. Aquí es donde estaba el científico. Sí, coño. Él o la científica. No sé muy bien. Era mujer, ¿no? Vale, aquí me curo. Aunque no hace falta que me cure. Ay, no. No me curo aquí. Vamos a irnos, total. Ahora llegaremos otra vez al... Bien. Muy bien. Tú, 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 tú. Creo que se escuchaba el sonido de cuando se iba el barco. Y yo me acuerdo jugando al Pokémon Amarillo. Que ponía... El barco va a llegar... O sea, no, no... Ha salpado ya, ¿no? Ya no puedes... No puedes ir al... No puedes ir al barco ya. Pero... Pero ponía en el... Dentro de un año... Volver aquí y podrás, pues, volver a explorar el barco y toda la pesca. Y yo pensaba... Hostia, puta, tío. Voy a... Voy a esperar un año. O sea, claro. Yo pensé... En mi mente yo creía que tenías que... Digamos... O sea, jugar durante un año. Jugar. O sea, jugablemente durante un año. No sé cuántas horas son un año. Son muchas horas. Pero jugar tanto tiempo y luego realmente vendría. Y estaría guapo que realmente fuera así, tío. Que después de todo el pudo rollo, al final volviese el barco. Sería brutal. Pero creo que no... Creo que no funciona así. Dame el agua. Dame el agua. Dame el agua. A ver, ¿qué Pokémon tiene eléctricos? Puede tener... Hay un montón. O sea, que... Quién sabe. El Raychudo va a tener seguro. Ahora va a haber algunos más. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, va! Tío. Ya empezamos con mierdas de evasión. De temblor. Joder, cuando mueres, muere aún más gracioso. ¡Venga, venga! ¡Yamper! ¡Ah, este es! Este es el perraco ese asqueroso. A ver, vamos a darle un ese también. Es más lento que yo. Si es un eléctrico, tío. Tienen que ser todos más rápidos. A ver, Drillburn no es que sea lento, ¿eh? Tiene su velocidad. Pero tampoco es que sea muy... Y su evolución tampoco, ¿eh? Bien. Uy, esto era algo de los... ¡Buah! Esto era difícil, ¿eh? Tenías que encontrar en un orden tres botones en estas papeleras, creo. Y al final siempre tenías que ir tirando de azar, porque yo al menos nunca entendí qué coño, cómo coño hacer esto. Otra vez con doble. Voy a fallar, porque esto tiene un poco de fallado. Ah, pues no. No pasa nada si... Si va haciendo dobles equipos, porque ahora que lo pienso, tengo golpe aéreo. Y onda volteo con el otro. Que no falla, entonces... Pues nos da un poco igual, ¿no? ¡Oh, qué dices! Tío, soy un tipo tierra. ¿Cómo he quedado paralizado? Pues me uso el... ¡Locura! ¡Ah, va! ¿Qué más? ¡Electa Booth! ¡Voltor! ¡Uf! Este va a hacer autoexplosión. O sea, autodestrucción. Vamos a cambiarlo, no me gusta. No quiero morir. O que me deje reventado. Haces un par de chirridos. Autodestrucción. Y es muerte garantizada. No sé qué goma de esto antes, claro. Eso ya ha cambiado las cosas. ¡Oh, Electric! ¡Oh, qué guapo! El fondo es como de rayos también. Está guapo. Tiene que hacer el golpe de gracia. Muy bien. Muy bien. Oh Próxima a esta O sea, tiene que ser una de estas dos Vale, pues Esta Ya está Eran dos, son dos Ah, lo han hecho más fácil aquí, bastante más fácil Estos puzzles de inicio Teniente Surge Has demostrado valor en el campo de batalla luchando contra Esos rockets, recluta Pero lo que te espera a continuación no es nada fácil ¿Sabes? Yo participé en la guerra entre Canto y Teselia de hace años Perdí a muchos compañeros, estos se han inventado los del juego Yo creo, eh, esto no me suelo O sea, no, Teselia no existía en ese entonces Y no creo que, no, no, o sea, no Perdí a muchos compañeros en batalla, tanto humanos como Pokémon Pero sobreviví más fuerte que nunca Ojalá las generaciones venideras No vivan nunca nada así, pero eso Lucho, ah, por eso lucho Para preservar la paz Prepárate para una guerra que no puedes ganar Oh Dios, no puedo ganar La guerra ¡Qué bicho más grande, por Dios! Vale, eh Repito, me da miedo este bicho Voy a hacer lo mismo Que si explota, pues explota, 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 explota mi corazón ¡Rayos señal! ¿Qué mierda es esto? Y voy y uso chispa porque soy retraga Con todo daño, chaval, de hecho Parece mentira que Electro es uno de los Pokémon de primera generación Que tiene más velocidad, tío Y la ha permanecido durante muchas generaciones Tiene aún muchísima velocidad en comparación con los nuevos que han sacado Con mucha velocidad Y no lo parece, tío Es una puta bot Y dices, tío Tampoco va a ser tan rápido esto Pues sí, sí que va a ser Ahí os señalo Vale, esta es la meta que vamos a conseguir, ¿no? Deduzco que tipo eléctrico va a ser esto A ver, vamos a descubrir si es tipo eléctrico Hostia, pues no es tipo eléctrico ¿Adiós señal? Tipo acero tampoco Porque si no me pondría poco efectivo, ¿no? El acero es poco efectivo contra la tierra, ¿verdad? Creo que sí Oh, no, es neutral Y es la roca contra la tierra No, creo que la roca... Fua, no sé Siempre hay algunos que me dirían de estos No puedo dejarlo aquí Vamos a usar a Cocho Sí, debe ser acero, tío ¿Qué hace viniendo a cero ahí? Ay, esto es neutral Qué tonto, tío Y a este le afecta mucho Tontísimo Por cuatro Está fotando con un huevo, eh, tío Qué puto Vale Vamos a quitarle Y creo que también la... Ah, no La valla no Obviamente Si tengo elío No va a tener La valla la tendrá El Raichu Oh, qué cabrón Se ha subido ¿Qué? Ah, vale Pero que tenía reflejo Es verdad Guau, que se está bosteando A full, eh Esto no es bueno, eh Tengo que pararle a este Bueno, le he quitado ya el globo Así que Me voy a dejar matar Y ahora sí Yo saco a este Lo mato Eh... ¿Onda trueno? ¿A estas alturas? No Sí Vale, el trigo es el que me interesa Avalancha Avalancha es mejor Que tumba roca realmente Y ya tenemos un movimiento Que baja velocidad Que estará temblor Y de hecho Acierta siempre Aunque es tipo tierra Eh... Así que Avalancha Avalancha de hecho Es un movimiento Que viene bastante bien Para el bicho este Para... Excadrill Eh... Ray confuso Shao No, no, no Que me va bien Como está Sí, sí, sí Le falta este Y otro, ¿verdad? Galvantua Es que este Lo necesito, tío Pero bueno Jujuta Figa drenado Sí, qué cabrón ¿Qué es este? ¿No? No sé si me tanqueo otro, eh Ah, pues sí O sea, si soy yo Más rápido me refiero Eso quería decir No, no me hace nada Oh Vale ¿Qué velocidad tenía este? Tío, ¿cómo necesitaría yo A Cochon? 47 49 No tiene prioridad Y con un ataque rayo Este me lo pullen, eh Y Shao no le puede Creo que no le puede matar De un golpe, tío He dejado dos puntos La velocidad, eh Va, vamos a intentar Rezar A que este tío Lo puede vencer Oh Qué cabrón Oh Está dos hit Vamos, Dilbur Oh Es más rápido Vale, tío Con dos bajadas Le es suficiente Dios, Dilbur Te lo estás sacando, eh Raichu Vale, este es el último Este es el que tiene la Cidra Seguro Por desgracia Se me ha muerto El bicho Pokémon Vale Me va a hacer algo Que me va a crujir Ahora Entonces Y este es el que necesito Reservar Así que hay que Hacer el El Meter aquí el Defensas Ay, casco de entrado Ah, es verdad Es verdad Vale No puedo paralizar A un eléctrico Esto es batalla de metapods Ahora mismo, eh Es bastante eso Dejadme pensar un momento Antes que me ha usado El Ahí está La voy a hacer Antes que me ha usado Me ha usado Contra este El Hierbalazo, ¿verdad? Vale Ahora va a usar Es que no sé Si da algo más daño Con los abrecaminos O con el casco dentado La verdad Creo que con abrecaminos Cierto Buah, es que Un hierbalazo Y me pude también a Me pude a Drillbure Con un hierbalazo Me lo revienta De hecho Me lo revienta No sé que sea yo más rápido Pero no puedo ser más rápido Porque no puedo bajar la velocidad A no ser que use a este Que tiene mineral evolutivo Las defensas sean buenas Las de este Tiene bastante Puede que resista A un hierbalazo, tío Y un viento hielo Le va a bajar la velocidad Pero no creo que sea suficiente Uno, eh Ahora hay que necesitar Tenemos que usar dos Ahora hará chispazo Seguro Con Drillbure Me lo tanqueo Por ejemplo Luego que hago cambio No, no puedo cambiar Vamos a hacer otro Abre caminos A ver, abre caminos Potencia 50 Sin más Onda Volt Y potencia 60 Con el de estos Son 90 Y la mitad 45 Así que hace más daño Abre caminos Sí Si hubiese el campo Ya sería distinto Abre caminos Y ahora yo soy más rápido Vale, ¿qué hago ahora? Hidropulso Le haré bastante más daño Que con Viento Hielo Pero con Viento Hielo Le reduzo la velocidad Para darle oportunidad Al topo Con el topo No tenía nada De ir rápido ¿Verdad? No Y el topo Me lo mata De un golpe Bueno, siempre puedo hacer Un revivir ¿No? Un chispazo Y me cruje también Es que no creo que lo mate Con Nidropulso Lo dudo bastante, tío Lo dudo bastante, bastante Creo que voy a hacer Viento Hielo, tío Yo creo Creo Vamos así Creo que debería resistir Vamos, pero muy poco Oh, perfecto Hostia, un golpe crítico además Qué suerte Vale Ahora, si yo soy más rápido Le meto otro Viento Hielo Y se lo acaba el topo O no, claro Puede que no Vamos a... No arriesgaremos Vale Joder, otro golpe crítico Bueno, esto ha sido suerte Pero no hacía falta Yo creo que lo mataba igual Dios Eh, me ha costado esta, eh Pero lo he ganado Tenía... Era un combate muy de Metapod Muy eléctrico contra eléctrico Contra... Es que tenía pokémons Que eran o... Les hacían poco daño los eléctricos O bien, al contrario Demasiado daño Que eran descarga de poder Me habría venido bien contar Con personas como tú hace años Estaba de broma Toma tu medalla de trueno Bueno, a ver No es ninguna mentira Lo que ha dicho, ¿no? Toma tu medalla de trueno Que te la has ganado Pero que muy bien No es ni siquiera No tiene ni siquiera Forma de rayo ¿Qué es esta estrella? También te daré una MT Para que puedas Pobrecer a esos bobos Del Team Rocket De rayo ese raro, ¿no? Ah, no Onda trueno Onda trueno Bueno, está bien Como MT Con esperantes como tú Veo un rayo de esperanza En el futuro Creo que la paz En el mundo Está más que garantizada Chapa vigor Y chapa ¿Qué más? Chapa ímpetu ¡Racho! Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Vamos al centro Pokémon Nos curaremos Y nos replantearemos Nuestra vida Pues si Nos apetece Formar parte de Pues El ejército Por ejemplo Ay, no he vado con esta gente ¿Verdad? A ver si alguno me da cosas Vale A ver Déjame También ver El programa de internet Ay, sí También puedo ver Y ver esto Tercer líder Nivel 30 Era el máximo Ahora Nivel 39 Pues no es No es mucho más Pero bueno Recordar movimientos Quiero ver si Pum 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 Pitufo Pude aprender algo Mira Voltio cruel Fuuu ¿Por qué sale eso ahí Al otro lado? ¿Qué es esa mierda? Bueno Voltio cruel Y empujón Que es lo único Con esta De dos a cinco veces Entonces hacemos Hacemos De 60 A A mucho daño No es mal movimiento No es mal movimiento Oye No es mal movimiento Pero Hombre a ver Es un tipo de lucha Algo de lucha Tiene que tener No me jodas Voltio cruel está muy bien Pero te Te jodes un poco A ti mismo El ataque rápido Me gusta tío Porque tiene Tiene prioridad Tío El moffet estático Que bien va también Bueno Ya lo Lo podemos aprender otra vez Si nos apetece O sea Tampoco No es el fin del mundo Aunque va muy bien Porque haces un poquito De daño Y además Está el tema ese De El tema del El tema de que Paraliza Joder Muy bien Drillbur Mira Chaval Es el que está más top Joder Y en que Aún tenía su as Bajo la manga De hecho mira Con un nivel de velocidad Bajado Creo que le pasaba También a Raichu este O sea que Aunque me hubiesen matado Al cabrón este O sea Aunque no hubiese hecho Golpes críticos Me faltaba a Drillbur Que podía rematarlo Sin duda ha sido la estrella Así me gusta Hostia La naturaleza es una mierda La suya Tengo mentas Hay mentas En este juego No he cogido ninguna Verdad Hostia Seguro que no hay Hostia Pero no hay Debería haber Tío Debería haber cogido Alguna ya Es raro que no haya cogido Ninguna Eso significa que Seguramente no hay Bueno Lo que tengo que hacer Seguimos Vamos a dejar Vamos a dejar De primer El Charabook De primer Pokémon No, espera Uno rápido El Cocho Mote Ah Ah Que puedo Oh 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 Que bien Oh Oh Warthorpe por fin Es Warthorpe Por fin Encontramos Por fin Nuestro verdadero Oh Nuestro ser verdadero Acaba de florecer Oh Dios Como dio los motes De Pokémon Tío Me gusta que tenga los nombres De los Pokémon Como todo Kiski Vamos a coger Un mon Mira los tubos Que tengo Caja 3 Tengo Ya todo esto Estoy lleno ¿Cuál era el que cogí Que le puse nombre También? Uno más Era Sodo El Bicho ese Lo usé un poco Y ya está No lo veo Ah no Porque se murió Este es Que se murió Y le hicimos esto Espera Espera Ay no puedo Cambiarle el mote Aquí Tengo que ponerlo aquí Ah no Vale Igual Ahora hacemos así No 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 Hacemos así Vale Perfecto Tío Maravilloso Ya tenemos todos Pokémon sin motes Me gusta A ver si hiciera Una serie más O sea Este juego La idea era Hacer este juego Para capturar Todos los Pokémon Y yo Pasarme Largas horas Jugando A esto Haciéndome Pokémon Lo que yo llamo Pokémon perfectos De todos que hay Y pasarmigo pipa En el frente de batalla Con estos Pokémon Entonces no me gusta Que haya Pokémon Con nombres Porque No sé Me cortan el rollo Es como Es como Son especiales Porque son No sé No me gusta Mira Robustez El Magnemito ¿Ves como si tiene Robustez? Hijo puta Tío Vale ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno no hacemos cambios Obviamente Me gustan estos que tengo Aunque repito Estos dos Tengo que Este ya va a perder poder Porque cada vez Se va a hacer más Va a ser menos interesante Este Aún tiene una evolución Así que cuidado Y este también Pero es solo tipo agua Y no me gusta Estos tres son los VIP Los VIP Vale Vamos a poner este aquí Vale Entonces Vamos a ir así No sé cuánto llevo Tío Para guardar ¿Cuánto llevo? Diez horas Llevo jugando Ya esto En general Diez horas He empezado Bueno Se me da igual Vamos a seguir un poquillo Creo que vamos a Iremos a la siguiente ruta Capturaremos cuatro cosillas Y lo deja Ay un momento Déjame Vale ya tengo Pokémon Da igual Y lo dejamos ¿Vale? Ahora sí Now is the day The day of the dead Juego a Diglett Túnel Diglett Que supongo que no habrá Solo Diglett Espero por favor Bueno a ver Capaz son De solo poner Diglett Hostia Porque hay agua ¿No? Hay agua Bueno Está Diglett Y ya está Vamos a capturar Un Diglett O un Ductrio No Diglett Vale No debería matarlo Creo Ope crítico En serio Justo ahora Uy Tengo sombra Y todo O sea Sombra Reflejos Es enorme ¿No es esta cueva? ¿Qué coño? ¿Te imaginas que fuera verdad Lo que han dicho Que conecta todas las Ahí mira Todas las regiones Y de repente sales Y estás en En Tesselia Y luego estás en En Yoto Y luego en ¿Sabes? Alola Alola Aloha Vamos hombre Hostia tú El trío El trío Vale 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 Pues si puedo Con este Mejor este Al fin y al cabo Que no me afecta Tontaina Vale Ataque rápido Es muy Muy debilucho Este Pero Ductrio No sé si lo sabéis Pero en competitivo Se usa En Uber Que es como la Tier más bestia Donde están los Pokémon legendarios ¿Y sabéis por qué? Por una simple razón Y es Su habilidad Tiene una habilidad Que es Tramparena Que está Baneada Del competitivo Del competitivo Normal Solo se deja Solo se permite Usarla En En Uber Y lo que hace Es Ha reparado Pokémon Que está O sea No puede subir No puede hacer Cambio La persona que Hostia me estoy quedando Sin Honor Venga va Por honor Por mi honor Oh tío Que chava Que ya Pues si es duro ¿No? Este cabrón No puedo paralizarle Así como así Al menos Y eso es el Es el caso Una sola habilidad Hace que un Pokémon Que a ver Es bastante rápido Y tiene un ataque Decente Entonces tampoco Pero bueno En Uber No resalta especialmente Que lo sepa Uy Merda No quería Son muy rápidos Y lo jodido Es que a veces Cuesta escapar de ellos Porque Como son tan rápidos Hostia Otra vez de esto Tío Oh que pereza Pero hay que pillarlo Mira creo que de momento Me voy a dejar Golpe Golpe roca A War Turtle Es que tengo Es que tengo Voy a quitar Placaje Al fin y al cabo Viene siendo lo mismo Porque no tienes Tap Voy a dejar Golpe roca A War Turtle Y le dejaremos También el El viento hielo Y lo sustituiré Por placaje Y ya está Ya ves tu placaje Tío Aún sigo llevándolo Y no hace ni falta Para nada Golpe roca Ya me basto Porque al fin y al cabo Ya quitas poco También Que es la intención Es quitar poco Otra temblor Mira la MT Vale bien Aquí tenemos Una MT Ahí abajo había El objeto ese ¿No? Y ¿Por aquí qué? Ahí estaba la entrada ¿No? Creo Aquí abajo ¿Entrada? ¿Puede ser? Sí Vale Pues nos falta explorar Por arriba Bueno no hay nada aquí Estas rocas tío Desconfíate Seguro que alguna Tiene algún objeto Por aquí me falta ir Uy Aquí En el hueco Uy ¿En serio no hay ningún objeto? Yo pondría uno Uno ni que sea Puede que no haya Acertado en la roca También Posible Cabe la posibilidad De que sea así Y eh Ya estoy aquí No hay nada tampoco Ruta 2 Norte No sé dónde estoy Oh Piedad dura Se aumenta la potencia De movimientos Tipo roca ¿Dónde estoy? ¿Hay nuevos Pokémon aquí? ¿O qué? No Estos los tengo todos Vale Pues no No hay nuevos Pokémon ¿Este tío? ¿Este es el que aprendía Movimientos súper chungos? Ah no Vale Un cadabra Eh Atrapé al abra Entonces podría evolucionar Puedo capturar otro abra En fin ¿Qué se puede hacer? Que no hay problema Vamos No problema Ahí no puedo acceder El surf aquí no me basta No tengo Y ya está No hay nada más ¡Uy! Corte ¡Ah! Dios Buenísimo Ah vale Esta es la ruta esa Anda Hostia Hemos vuelto aquí Coño Qué guapo ¿Has atravesado tú El Diglett? Qué valiente Los Diglett Pueden ser muy modestos Ya que no te dejan escapar Y como te Ah claro Porque pueden tener Algunos pueden tener El Tramparena Que os digo Y como te encuentres Algún día un Ductrio Madre mía Pues mira He capturado uno Hola ¿Me recuerdas? Soy ayudante del profesor A ver Seguramente no me recuerdas Porque los científicos Nos parecemos un poco Entre todos El caso es que El profesor Está muy contento De los progresos De tu poder Por eso me ha pedido Que te entregue Esta recompensa Iluminador Ah vale Es otro Vale Los caminos más oscuros Vale 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 Muy bien Cúrame Bicho Vale Y ahora veremos Bueno Lo dejamos aquí Yo creo que está bien ¿Cuál llevo una hora Ya también? Que no sé cuánto llevo Tío Creo que llevo una hora No sé dónde estoy A la vez Lo dejamos aquí Que tenemos Para Si todo esto Lo tengo de acta También Lo dejamos aquí Vale En el siguiente Pues continuaremos Seguiremos por aquí Para ver lo que hay aquí Que ni me acuerdo Y luego seguiremos La ruta Que en teoría hay que hacer Que es yendo No por el túnel De este deal Sino yendo a la derecha Que en teoría Ahí encontramos El Hypnos No Drown Y habrá muchos más Pokémon Nada más Guardo Y nos vemos En el siguiente vídeo Así que Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!